Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de la entrevista. En esta ocasión nos acompaña Juan Marín, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en Andalucía. Señor Marín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Si le parece vamos a empezar a hablar de las impresiones de su visita a Ceuta. Ha visitado distintas zonas de la ciudad. Empecemos por el Príncipe. Bueno, la verdad es que ha sido un día muy intenso y me llevo, o me llevaré cuando me marche de Ceuta, una impresión, yo creo que para mí muy importante y muy significativa. Creo que hoy he conocido aspectos de la ciudad de Ceuta y de los ciudadanos que viven aquí que me han impactado en muchos casos, como es el caso de la situación del Príncipe. Hemos podido compartir allí un tiempo con personas que dedican, pues yo creo que con todo el corazón del mundo, valga la redundancia su tiempo a los demás, la situación que se vive en esta barriada que vemos en televisión de una forma y que cuando uno pisa la arena y ve a las personas y las palpa y escucha sus problemas es completamente diferente y creo que me ha impactado y además yo creo que hoy me ha hecho mejor persona el conocer a este tipo de personas que están ayudando a mucha gente que lo necesita. Después también hemos estado en el centro temporal de internamiento donde hemos visto una situación también que vemos a través de las cámaras de televisión a nivel nacional un problema que parece muchas veces que no es un problema de todos, que solamente es de Ceuta en este caso o de las ciudades que viven intensamente lo que ocurre con muchas personas que quieren buscar una vida mejor y en ese sentido pues quiero felicitar, hacerlo públicamente, aprovecho este momento a todos los profesionales que están trabajando aquí en Ceuta y que le están también haciendo la vida un poco más fácil y esta estancia aquí durante unos meses a muchas personas que huyen o de las guerras o simplemente buscan un futuro mejor para sus familias. ¿Cuáles han sido las carencias que han encontrado en ese centro de estancia temporal? Bueno, la verdad es que me ha sorprendido como con la dedicación, con el entusiasmo y la ilusión que le ponen los trabajadores a su empeño diario, sufren o cubren mucha parte de estas carencias. Es un centro que está súper saturado. Hoy me decía Carlos, su director, que había aproximadamente 850 y tantas personas que estaban allí alojadas. Hoy precisamente han llegado algunos más y también han salido unos 50 para la península. Entonces es un centro que está muy saturado. En ese sentido, bueno, pues todo lo que sean recursos que vengan destinados a paliar el sufrimiento y a hacer un poquito la vida más fácil a estas personas, yo creo que es necesario. Lo que sí bien es cierto es que también me ha comentado que, bueno, afortunadamente pueden cubrir las necesidades básicas que tienen para poder atender a todas estas personas. Pero, insisto, yo creo que igual que ha ocurrido cuando ha habido recortes en la sanidad pública o en la educación, afortunadamente este país, y en este caso Ceuta, está en manos de grandes personas y grandes profesionales que se multiplican ante las adversidades y eso hace que muchas veces los problemas no parezcan que son tan grandes como realmente después en el fondo lo son, ¿no? Así que... Precisamente Albert Rivera visitaba hace unos días también Melilla y hacía hincapié en la necesidad de que la Unión Europea tome más el control en las fronteras. ¿Cómo sería ese aumento del control por parte de la Unión Europea? Ciudadanos lleva defendiendo desde hace mucho tiempo este posicionamiento que trasladaba Albert Melilla porque realmente las fronteras no son solamente de los países, en este caso de España o de la ciudad autónoma de Ceuta, la frontera es de Europa y ahí tenemos que intentar aprovechar las relaciones internacionales, especialmente con el vecino, que debe ser en este caso nuestro aliado y nuestro amigo, para poder solucionar estos problemas que se están dando concretamente en la frontera aquí en Ceuta. Yo creo que hay muchos medios, principalmente hay recursos económicos para poder afrontar una mejora no solamente de las instalaciones sino también de dotar de más tiempo y más personal el tránsito, para vigilar el tránsito de personas y de mercancías por esta frontera del Tarajal. Pero además de eso yo creo que hay que hacer una labor todavía que va más allá y es establecer puentes, colaboración y entendimiento entre dos países que estamos obligados a entendernos y estamos obligados a entendernos dentro de un marco que es también las relaciones internacionales de Marruecos con Europa y ahí todas las fuerzas políticas, no solamente el gobierno autónomo de aquí de la ciudad de Ceuta o el gobierno de España, todas las fuerzas políticas a nivel internacional, a nivel europeo, tenemos que hacer un esfuerzo porque estas condiciones cambien y cambien principalmente por un motivo y es porque hay que acabar de una vez por todas con el drama humano. Es cierto que hay que solucionar problemas, como hemos podido comprobar también en la tarde de hoy con los empresarios de aquí de la ciudad de Ceuta, problemas que tienen que ver con el crecimiento económico y la generación de empleo, pero hay una cuestión por lo menos para nosotros importante, no puede seguir muriendo gente por intentar aspirar a tener un futuro mejor. Esto habrá que solucionarlo en los países de origen, pero también tendremos que poner por parte de los países europeos, de España, tendremos que poner todos los medios a nuestro alcance y ahí Ciudadanos va a seguir insistiendo y no le quepa duda que aparte del próximo 20 de diciembre, cuando estemos en el Congreso de los Diputados, va a hacer una lucha constante de nuestro grupo parlamentario para que las cosas cambien. Usted hablaba de más cooperación, ¿echa en falta más diálogo y más consenso con Marruecos? Pues sí, yo creo que eso es una cuestión fundamental y creo que realmente en el fondo hay voluntad de los gobiernos. Lo que pasa es que muchas veces los problemas, bueno, pues parece que no son nuestros y en el caso de Marruecos, pues a lo mejor Marruecos piensa que el problema es de España. Esto es simplemente un tránsito y que cuando lleguen allí, pero hemos podido comprobar como al final los problemas no son de los países, son de las personas. Y cuando hablas de que puede haber muy cerquita de aquí de la frontera 2.000, 3.000 personas ahí refugiados entre árboles esperando una oportunidad para poder llegar a España. Y cuando aquí hay los problemas que hay de tráfico de mercancías y de personas y de circulación con colas interminables que nos hacen a toda la vida prácticamente mucho más complicado. Cuando ves que todo eso son problemas reales, que son problemas que puedes tocarlos, palparlos con tus propias manos, creo que ahí hay que hacer un parón y que hay que sentarse y en ese espacio de diálogo y en ese espacio de consenso buscar soluciones que las hay. Repito, creo que no es un problema de dotación presupuestaria, no es un problema económico, dinero y recursos hay, es un problema sencillamente de entendernos y de voluntad. Usted mismo ha hecho referencia a ese encuentro que ha mantenido con los empresarios. ¿Cuáles han sido las principales reivindicaciones que le han planteado? Bueno, principalmente el hecho de que, y lo hemos hablado muy claramente, Ceuta geográficamente es un sitio maravilloso, privilegiado, espectacular, sus paisajes es una maravilla, se vive bien, es una ciudad yo creo que para vivir bastante cómoda, pero tiene unos inconvenientes a la hora de poder poner en marcha un negocio, emprender y sobre todo querer crecer. Y es que tiene dos fronteras. Ceuta tiene una frontera que para los empresarios, que es el coste económico que supone el poder coger el barco, trasladarse a Algeciras y viceversa para llevar a cabo actividades comerciales. Y por otro lado, tiene el problema de la frontera, el problema de la frontera del Tarajal, que ahí, bueno, pues las dificultades son extremas, puesto que sabéis cómo está mejor que yo la salida de mercancías. Y Ceuta es una ciudad, evidentemente, que ahora su comercio y sus empresas pues tienen unas posibilidades importantes de crecimiento y su principal negocio está en el norte de Marruecos. Al igual que a Marruecos le interesa ese intercambio comercial con España a través de Ceuta. Yo creo que, repito, es una cuestión que debemos solucionar y que nos llevamos todos esos mensajes, me llevo todos esos mensajes, tal y como me he comprometido con los empresarios y con los agentes sociales y con los profesionales con los que hoy he tenido la oportunidad de estar durante todo el día para trasladarlo a las instituciones, trasladarlo a través del grupo de ciudadanos, tanto al Parlamento Andaluz, porque también hay algunas cuestiones que son competencias de la comunidad autónoma andaluza en relación a la ciudad autónoma de Ceuta, para trasladarlo al Gobierno de España y, por supuesto, también aprovechar que Ciudadanos tiene presencia en el Parlamento Europeo con nuestros compañeros Aviannari y Juan Carlos Girauta y que también, aunque me consta que ellos dos ya llevan tiempo luchando por estas cuestiones, insistir en que este es un problema, es una realidad que solo y exclusivamente se da aquí. Es decir, no podemos verla dentro del ámbito de todo lo que sucede en el territorio nacional porque la idiosincrasia de los problemas que existen en Ceuta son muy puntuales. Entonces, yo creo que hay que verlo desde esa perspectiva, desde la excepcionalidad y buscar soluciones a los problemas que aquí se plantean, porque aquí viven 85.000 españoles, pero además hay una gran oportunidad de crecimiento y, repito, de mejorar las relaciones comerciales y, digamos, institucionales con el norte de África y especialmente con el país vecino que es Marruecos. En su comparecencia ante los medios de esta mañana ha dicho que Ceuta no puede vivir de las subvenciones, al igual que pasa con Andalucía. Suena un poco como lo de enseñar a pescar a los andaluces. Bueno, no, no tiene nada que ver. Yo creo que realmente, y lo he dicho y además me reafirmo en lo que he dicho, yo creo que hemos vivido demasiados años en España y en Ceuta también de las subvenciones. Y yo creo que realmente los empresarios lo que quieren es financiación y no subvenciones. La persona que pretende poner en marcha un negocio quiere crecer por sus propios medios. Los empresarios lo que quieren realmente es poder ofrecer empleo y que haya un mercado laboral donde poderse dirigir para, y eso me lo demandaban hoy precisamente los empresarios aquí en Ceuta, que precisamente el sistema que actualmente figura o que rige aquí hace que a través de los planes de empleo y de muchas otras cuestiones, pues muchas veces incluso no se encuentre el personal cualificado en el momento adecuado para poder incorporarlo a las empresas. Pero yo me refería especialmente a todo lo que ha venido sucediendo, porque en Andalucía especialmente ha habido, bueno, pues se ha tejido una red clientelar en torno a los partidos políticos en función de las políticas de subvención. Y yo creo que eso no es bueno. Yo creo que de una vez por todas tenemos que empezar a caminar, pero a que nos dejen caminar porque somos capaces, estamos capacitados, tenemos la preparación adecuada, tenemos los medios, existen hoy día posibilidades de crecer y de desarrollarse, pero muchas veces el estar pendiente más de recibir 426 euros que de poder realmente buscar un empleo hace que muchas personas se hayan instalado en una posición que quizás no sea la adecuada de un país que quiere progresar, que quiere mirar al futuro y que realmente quiere crecer. Yo creo que todo eso tiene mucho que ver con la puesta en marcha de un pacto nacional por la educación, en la educación está todo, en la formación está la base de una sociedad y que vayamos mentalizándonos de que para llegar a los niveles de convergencia que pretendemos con otros países, o ya incluso desde Andalucía o desde aquí, desde Ceuta, con el resto de muchas comunidades autónomas, porque las divergencias son muchas, nada más que hay que ver los datos en materia de desempleo. Es decir, de un 34, un 32 en Andalucía a un 17 en Navarra. Bueno, pues dentro de un mismo país vemos las posibilidades que hay de poder converger y eso significa cambiar, hay que hacer las cosas de forma distinta, hay que buscar otros mecanismos y otras herramientas que nos permitan de alguna manera empezar a mirar al futuro con optimismo, con ilusión. Estamos en un periodo de segunda transición democrática en este país, eso ya hoy no lo discute, venimos de un modelo que ha servido hasta aquí pero que ahora necesita reformas, reformas en todos los ámbitos y una de ellas tiene que ser evidentemente en el que empecemos a caminar por nuestros propios medios y que las instituciones pongan en marcha las herramientas y los mecanismos necesarios para que cuando alguien quiere emprender en su vida un negocio o quiere montar, repito, una empresa o quiere dedicarse o quiere estudiar algo, las administraciones garanticemos que puedes acceder a un crédito o que puedes tener una beca para hacer esos estudios o que realmente tus derechos fundamentales están cubiertos. Ese es el cambio profundo que Ciudadanos plantea y lo hacemos desde la sensatez, desde las proposiciones, haciendo propuestas, no lanzando brindis al sol y actuando de la forma que lo estamos haciendo hasta el momento. Yo creo que la inmensa mayoría de los andaluces, de los españoles y de los ceutíes están entendiéndolo y eso es lo que está haciendo que afortunadamente Ciudadanos vaya creciendo cada día más. Ciudadanos, en Andalucía hubo mucha gente que no entendió ese apoyo a Susana Díaz que se ha repetido ahora con los presupuestos. Todavía las hay, todavía las hay. Sí, yo lo entendí perfectamente y lo puedo explicar. Había dos opciones. Una de dos, condenábamos a Andalucía a una segunda convocatoria de elecciones autonómicas, lo cual hoy todavía estaríamos inmersos en ese proceso o permitíamos que la legislatura comenzara y desde la oposición fuéramos capaces de llevar a cabo una oposición seria, constructiva, crítica, cuando tiene que ser fiscalizadora de lo que hace un gobierno. Claro, todo el mundo se puso de perfil porque estaban en puerta otras elecciones muy pronto, a nivel nacional, que eran las municipales y también las de otras comunidades autónomas y todo el mundo se puso de perfil porque nadie quería hacerse la foto. Pero, mire usted, es que eso no es para lo que los ciudadanos nos han designado. Nos han designado para que tomemos responsabilidades y para que demos soluciones a los problemas. Andalucía no fue Ciudadanos quien invirtió a Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía. Fueron todos los andaluces que echaron en la Junta un voto y que apostaron por un proyecto y un modelo como el que el Partido Socialista defendía. Nosotros solamente obtuvimos un 9,82, partíamos de un 2,4 y conseguimos el número exacto para hacer necesario o hacer posible que Andalucía empezase a funcionar y que pudiéramos empezar a llevar a cabo una oposición como la que ahora estamos ejerciendo. ¿Pero eso ha implicado hacer concesiones con más retraso en las comparecencias de la Comisión de Investigación de los Cursos de Formación? Para nada, o sea, absolutamente para nada. La prueba evidente es la del martes. Todos los grupos políticos hemos aprobado por unanimidad, salvo el Partido Socialista, la petición de documentación. Es decir, no hay ningún problema. Lo que ocurre con las comparecencias, y yo se lo explico muy brevemente, es que hay partidos que están más interesados en una foto antes del 20 de diciembre que en realmente saber qué es lo que ha pasado con los miles de millones, que fueron más de 3.000 millones en planes de formación y empleo, que vinieron a Andalucía para ayudar a las personas desempleadas a prepararse para mirar al futuro. Ciudadanos, ¿qué quiere? Saber qué ha ocurrido. Y además, no solamente saber qué ha ocurrido, sino exigir responsabilidades. Hay otros partidos políticos que quieren solo y exclusivamente ver delante de la Cámara a la señora Susana Díaz sentándose en la comisión de investigación. Pues que se siente, no hay ningún problema, se pueden pedir las comparecencias, pero ¿qué le preguntamos si no tenemos un papel? Ahora nos están empezando a enviar documentación. Esta vez, con la garantía de que Ciudadanos preside esa comisión, se va a saber qué ocurrió, no lo que pasó con los ERE, que nadie ha sabido qué pasó con la comisión de investigación de los ERE, porque había intereses de los partidos que lo prohibieron, no permitieron saber qué ocurría. Ahora sí, ahora vamos a llegar hasta el final. Y nada de plazos. Algunos dicen, ya nos han propuesto, creo que era el Partido Popular, que la comisión tiene que terminar el 30 de junio. Y creo que Podemos, quizás me equivoque, hablaba del 30 de marzo. No, mire usted, tendrá que terminar, cuando se acabe. Y vamos a hacerlo bien de una vez por todas y demostrarle a los andaluces que esto no es un circo mediático solo para hacer fotos, sino que realmente se trata de que los responsables de haber perjudicado a miles de andaluces paguen por lo que han hecho. Esa es la gran diferencia entre la comisión de investigación que hoy dirige Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía y a la que la señora Susana Díaz le ha tenido que dar al botón verde del sí. Se lo recuerdo a muchas personas que decían en su día que no iba a haber comisión de investigación, que Ciudadanos le iban a impedir, que la presidenta... No. La señora Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, ha tenido que darle al botón verde y decir sí a la comisión de investigación y sí a la presidencia de Ciudadanos en la comisión de investigación. Cosa que no ha sucedido, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de... Perdón, en la Asamblea de Madrid, donde la señora Cifuentes del Partido Popular, que tanto nos exige aquí, no le ha dado al botón del sí, le ha dado al botón del no de la comisión de investigación de Ciudadanos, que es presidida por Ciudadanos y la ha rechazado y encima se ha levantado de la mesa. Es decir, la misma vara de medir tenemos que tener cuando exigimos aquí investigación en un tema tan delicado como este, que cuando hablamos de corrupción en Madrid, en Murcia, en Alicante o donde sea. Y esa es una de las grandes diferencias entre Ciudadanos y el resto de formaciones políticas. Unos actúan, el PSOE, el Partido Popular, actúan de una forma en Madrid o en Sevilla y en cambio otros actuamos de la misma manera en Sevilla y en Madrid. Y por eso al final la gente, que no es tonta, la gente sabe perfectamente qué es lo que hay y qué es lo que está pasando, al final optan por apostar por un proyecto regenerador que realmente lleva ya en sus estatutos que ningún corrupto, ningún imputado pueda formar parte ni del partido ni de sus listas electorales. En estas listas vamos a ver el próximo día 20 cómo van aspirantes a diputados o candidatos a diputados al Congreso de los Diputados y al Senado que están siendo actualmente investigados por temas de corrupción en la Gürtel, en los cursos de formación y en muchos otros asuntos desgraciadamente tan desagradables para los españoles. Señor Marín, vamos ahí terminando la entrevista. No esto no va a ninguno. Pero antes, dos preguntas más. ¿Les ha restado optimismo en la última encuesta del CIS? No, para nada, vamos. Yo creo que la intención directa de voto está demostrando cómo seguimos creciendo. Ayer mismo salía otro sondeo en el que nos situaba como segunda fuerza política a cinco puntos del Partido Popular. La única encuesta que nosotros aceptamos es la del 20 de diciembre. A nosotros, a mí, personalmente, cuando me presenté como candidato el 9 de febrero, la intención de voto era de un 2,4 y apenas 40 días después, que es lo que queda de ahora a las elecciones, pues llegamos a un 9,82. De cero a dos diputados terminamos en nueve. Yo creo que Ciudadanos es la gran esperanza ahora mismo de millones ya de españoles. Es una gran oportunidad para que realmente se puedan cambiar muchas cosas importantes. Se lleven a cabo esas reformas que muchas de ellas ya hemos planteado en materia económica, en materia de regeneración de las instituciones, de los propios partidos políticos, que de una vez por todas se despolitice el Poder Judicial en este país, que entremos realmente en reformas de calado, que reformemos la Constitución en aquellos artículos en los que ya hemos mencionado, que es necesario porque tenemos una magnífica Constitución que aprobamos por todos en la primera transición y que evidentemente en su larga trayectoria pues requiere como todas las cosas arreglarlas. En ese sentido yo creo que somos optimistas. El 20 de diciembre vamos a salir a ganar las elecciones. Estamos decididos la primera vez que una opción real de centro en muchos años en este país tiene la opción de ganar. Tenemos el mejor líder, el más valorado por todos los españoles, una persona con una gran visión de Estado y sobre todo muy europeísta que yo creo que va a ser una pieza clave en el diálogo con todas las instituciones, todas las administraciones y todos los partidos políticos para lograr esos cambios que este país necesita. Así que somos optimistas, muy optimistas. ¿Pero podría garantizar Ciudadanos un gobierno estable? Probablemente, seguramente sí y eso no significa entrar en pactos. También estamos dando estabilidad en Andalucía en aquellas cuestiones que son importantes. Yo creo que Ciudadanos si por algo se caracteriza es porque deja a un lado los intereses de su propio partido cuando están en juego los intereses de los españoles o de los ciudadanos. Y en ese sentido Ciudadanos va a dar siempre estabilidad. ¿Entrar en pactos de cambios de sillones por voto? No, ahí no vamos a jugar. Ese no es nuestro terreno de juego. Nuestro terreno de juego es otro. Es intentar cambiar las instituciones o bien presidiéndolas o bien desde la oposición pero siempre con un espíritu constructivo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer estar aquí con vosotros y un saludo para todos los centíos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.